Hola, hola clase, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal su...? Bueno, la mayoría que me ve, si es que me ve, creo que es el domingo en la noche para ustedes, pero para mí ya es lunes. Uy, lunes. Bueno, no, sí, me da gusto que sea lunes. Pues bueno, después de un bonito fin de semana aventurero, ¿vieron mis historias? Fuimos de paseo a una ciudad, bueno, es parte del área conurbada de Calcuta, pero está lejos y hay que cruzar el río Ganges, que por cierto me corrigieron, no es Ganja, es Ganga, pero no es cierto, amiguitos, bueno, sí, sí es cierto, amiguitos, pero mi esposo siempre me ha dicho que es el río Ganja, y ayer que me escuchó, este, me dice, no, y yo así de, pues si toda la vida me lo has dicho así, pero bueno, entonces no es Ganja, es Ganga, ok, el río Ganges es Ganga, en Bengali, y bueno, este, pues nada, cada que salga, si salgo así este tipo de, ¿les gustan los field trips? Este, bueno, cada vez que salga voy a hacerles así mini videos, voy a ponerles cositas de Bengali, para que, para que sepan y para que practiquemos, oh, ¿qué es esto que brilla? Ay, mi Bindi, de la fiesta pasada, tarán, ahí se ve, mi Bindi, este lo hice yo, uno morado y uno doradito juntos y ya, este, yo voy a ponerlo en un lado donde no se me vuelva a perder, para rehusarlo, porque estos son stickers, así que se pueden rehusar, ay, lo voy a poner por ahí, y bueno amiguitos, ya resolví mis dudas, ¿se acuerdan que la clase pasada nos quedamos aquí, al menos en la parte de escribir, escribir el alfabeto, porque había unos huecos y cosas raras, pues le pregunté al señor don marido, y me dijo, ah, no sé, bueno, porque no se acuerda, ven lo que les digo de que, de que como no lo usan, al menos, o sea, muchas personas no lo usan escrito, aunque me atrevo a decir que tiene que ver más con su cuestión socioeconómica, que con que no, que con otra cuestión, o sea, que con otra situación, porque, pues, generalmente él no, pues no necesita escribir en, en bengalí, puede ser en alfabeto en bengalí, no interactúa, sus interacciones son con personas, que no, o sea, que también leen en otros idiomas y cosas así, entonces creo que esa es la razón, no me hagan caso, son ideas mías, pero bueno, pues sí, la mayoría de, este, de lo que escribe, incluso en su facebook, lo escribe mengalí, pero lo escribe con el alfabeto latino, no, lo escribe con, con el alfabeto en mengalí, este, em, a mano, hace mil años, dice, uy, no, hace mucho que no escribo, digo, me ayuda y todo, pero, pues, a muchas cosas también se le se le olvida, en fin, nos pusimos a investigar, y ya me, me dio una respuesta, ya se le prendió el foco, dijo, ah, sí, ya me acordé, entonces, pues, ya, entonces, nos quedamos en mo, y la siguiente línea empieza en, a ver, espérenme, vamos a ver, empieza en, yo, ahorita no voy a poner los ejemplos porque ya los vimos en el video pasado, pero una vez que termine de hacer el alfabeto, los voy a, nos vamos a volver a poner a practicar, ok, entonces, yo... Calma. Gracias. 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 esperenme a ver no me estoy equivocando pero ya oigan lo que sí es que no me acuerdo en dónde nos quedamos en la pronunciación de la vez pasada a ver si recordando aquí yo 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 creo que nos quedamos hasta el Chandra Bindu y 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 De las, de las, de las vocales, perdón, y, a ver, aquí, creo que ahí estoy, sí, bueno, Bueno, después del Chandra Bindu, está R, esta R, que es como la D, miren esta, se ubica aquí, es como la, la D, según esto, Es como esta misma D, pero, ahorita les digo, vamos a ver, sorry, Bueno, acuérdense, que, esta D, la D que es así, es nuestra D normal, Y, dice, que cuando hacemos este, cuando la D se convierte en R, es porque dice, aquí, It has the sound of English D, but instead of striking the tongue at the palate and making the sound there, It lets the tongue come forward and strike the Tidrich with its underside as Kodi, Kodi, D, Kodi, Kodi, Kora, ¿ok? Tidrich, es, bien. A ver, dientes, los dientes, los dientes, los dientes, dientes. Bueno, una manera fácil de pronunciar esto, cosa, es la siguiente, tú vas a decir la D, como es, pero, o sea, tu boca va a hacer el sonido de la, el, 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 el moverse como D, pero tú vas a tratar de decir la R, y entonces, boom, baby, ese es el sonido. Entonces, por ejemplo, dice, Kodi, 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 es, Kodi, es, este, Kodi, es reloj, y Kora, Kora, caballo. Vamos a ver si en nuestro libro de Bengali viene algo más. ¿Dónde está? Ah, aquí está nuestro libro grande y corto de Bengali. Por cierto, voy a checar. Bueno. Ah. ah ya aquí le veamos ven a ver ven a ver a ver a ver a ver a ver y eso que hoy no me dormí muy tarde ¿dónde andan esas letrillas? a ver a ver ¿dónde andan esas letrillas? 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 ¿dónde? ¿dónde andan esas letrillas? 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 por ejemplo y luego está parece ser casi todas las consonantes aquí dice mi mamá que tengo piojos pero no, no es que tengo piojos por rascarme la cabeza en fin tienen una que es aspirada o sea tienen las consonantes aspiradas y las que no lo son entonces esta es y es el ja más o menos ya lo viviremos viendo con la práctica y luego esta dice ya esta de aquí ya dice es pronunciada como la griega en inglés y en bengalí el número 9 adivinen cual es el número 9 9 9 luego tímido tímido y hasta allí entonces vamos a hacer la primera práctica hablada y ya luego me voy a poner a hacer yo creo que dos planas más y entonces es co a ver chan si ahí se ve espero que sí o no me los puedo traer conmigo se me olvida se me olvida se me olvida aquí en este espacio se supone que va otra vez para escribir las nombres con v porque no hay la letra v pero bueno creo que se oyen igual pero bueno esta es la que se parece más a nuestra S y esta es nuestra SH bueno la SH en inglés SH jo ro ¿qué? ro ro yo esta es una T que se pronuncia al final no estoy muy segura cómo pero to ngo vishorgo chandrobindu ¿verdad? una vez más perdón no no po fo bo fo mo yo ro lo so 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 jo do ¿qué no? ro ro yo do ¿o cómo sé que se pronuncia esta? un go ¿qué? perdón sí un a ver aquí dice que se pronuncia bueno pues también es un go vishorgo chandrobindu ¿eh? y bueno entonces voy a hacer dos repeticiones más acuérdense que esta me quedó cheche y por eso no la puse bueno no me quedó cheche lo que es que no sabía y me dijeron que las repito entonces voy a repetirla dos veces para que ya se me quede pegada voy a volver a hacer bonitas letras para escribir alfabeto a ver entonces muy bien vamos a intentarlo hacer con unas a la mano y con cámara en mano co 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 un go cho 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 Nyo Cho 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 Ah, aquí me equivoqué. Cho 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 me volví a equivocar esto de hacerlo con la otra mano ocupada me cuesta a ver, todo, todo, todo ahí ya me acordé todo, 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 todo no por por miren, creo que voy a cortar de este fo como una tetera o algo así y no sé por qué lo voy a relacionar como con las boticas o algo así entonces esto me acordará que es la F de Farmacy bo po no yo no yo yo todo no espacio Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. ah a ver me ando perdiendo go qo 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 ungo qo 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 chó chó yo 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 creo que era así voy a poner aquí un asterisco para verificar si está bien o no después yo 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 no No me acuerdo de la otra, aquí le vamos a dejar un espacio. Do, 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 uno. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. No? Do, 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 do. Do, do. Do, 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 do. Do, do, do. Do, do, do. Do. Do, 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 do. Do, do, do. Do, do. Do, do, do. Do, do. Do, do. 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 P. F. F. P. M. Yo. Sabía que sí era R. Lo. Yo. ¡Ah! Muy bien, amiguitos. Bueno, no estoy tan mal. Pudo haber sido peor. Bueno, entonces. Voy a poner con otro color. Las que no me salieron. De primero, pues. Para qué. Para identificar cuáles son las que se me fueron dificultando. Ay, este color. También. Muy bien. Mi color que no quiere cooperar. ¡Ulala! Ya casi llevamos una hora. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero generalmente. Intento terminar mi clase. Media hora antes. De que. Llegue. La cocinera. Porque así tengo chance de preparar lo que. Pues los ingredientes que le tengo que dar. Y de. Pensar que vamos a comer. Si es que no lo pensé la noche anterior. Y también para arreglar un poco mi casa. De lo que haya quedado de la noche anterior. Pero. A veces. Bueno. Como todos, ¿verdad? Tenemos este. A veces contratiempos. Y. Pues no siempre llega a la hora que debe. Y luego entonces es como de. Cri, 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 cri. ¿Y ahora qué hago? Jejeje. Necesito. Recordarle que por favor. Venga. A. A una hora. Y de hecho no me importa mucho a la hora que venga. Como que venga siempre a la misma hora. O casi. O casi a la misma hora. Está bien. Porque así puedo yo. Sentarme en una hora específicamente. O sea. Un tiempo específico. Hacer esto. Sin interrupciones. Y hacer otras cosas. Pero bueno. Ja. Cosas de doñas. Bueno. No son solo cosas de doñas. Son cosas de. Administrar el tiempo. En fin. Do. 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 Bueno, voy a intentarlo así. Entonces ya. Ro, lo. Yo. Ro. Lo. Ro. 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 Ayer. Aquí debajo me decir que se trampa. Ví, que se gira. Ro. Otra vez el RO Si no me equivoco Y quedamos que es como esta D Pero con puntito Y luego entonces El otro Y La T Rarita Ango Y Yorgo Y Chandra Bindu Vamos a ver si es cierto Entonces Yorolo Espacio Yorolo Espacio Yorolo Yorolo Así Uno Dos Tres Ya T Lo hice bien Perfecto Ya nomas me equivoque En uno Entonces Amiguitos Ya lo hice tres veces Una Bueno esta fue la que completé Una Dos Debería hacerlo una vez más A ver Si lo hago aquí otra vez Son Hay cuantas líneas son Por cierto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho líneas Sí Y aquí abajo Me queda para hacer más Muy bien Me voy a poner a escribir Otra vez A ver si ya me queda Con Ya me equivoqué Con 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 A ver Con Co Go Co 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 Nyo Co ¿Qué se llama una voz que a la voz que a la voz que a la voz es una voz de la voz? ¿Qué se llama una voz? ¿Tó? ¿Tó? ¿Tó otra vez? ¿Tó? ¿Tó otra vez? ¿Tó? ¿Tó? ¿Cuál es el trato? ¿Tó? No, no quiero ver, no quiero ver No, ese tono no me acuerdo Lo vamos a dejar aquí ¿Son albures? Hola, hola, no, no son albures Así empieza el escenario bengalí Dice Así empieza Co, co, go, go Ño Perdón, no Ño Y luego está cho, cho, yo, cho Ño No, no es albur Jejejeje To, to A ver Do Pues la otra vez, así Do 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 No 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 estoy borracha, lo juro Jejejeje No, es mi tripie No 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 Ay, me voy a perder Bueno, sé que aquí va No 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 Pensar Bueno, no, me estoy acordando de las que sí sé Nomás que no me acuerdo el orden Po Po Estas dos, no me las sé, no me acuerdo qué va A ver A ver Pues no, no me acuerdo Ah, ya sé Po, po, bo Po, mo Ya Po Po, po, bo, po Mo Mo Ahora sí Yo Ro Yoro Yoro Lo Lo Es Yo 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 Jó. 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 El otro. Jó. 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 Y luego está esta terradita. Jó. 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 Terminé. A ver si sí. A ver. Jó. Jó. Traigo conmigo para ver si sí lo hicimos bien. Aquí está el cuadro de arriba. Y aquí vuelve a empezar el abecedario. Jó. 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 Espérenme, me voy a parar para que yo también pueda ver qué estoy haciendo. Ahí está. ¿Dónde quedó ese to? To, 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 no. To, to, ¿qué to? To, 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 no. Po, fo, bo, po, mo. Ahora sí me supe el mo. Yo, ro, lo, espacio, yo, sa, yo, so, so, jo, ro, do, do. Yo, to, un, go, bishor, go, chondro, bindo. ¡Boom, baby! A ver si me alcanza. Otra vez en el mismo. Voy a hacer un intento más. Si tengo ocho renglones, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no. Bueno, pero lo que voy a hacer es escribir palabras en bengalí. Entonces, practiquen en sus casas y en sus cuadernos bonitos. Yo, como quiero dejar este cuaderno bonito, voy a practicar en mi cuaderno cheche luego. Pero en esta vamos a ponerle entonces palabras para irnos familiarizando, no. No, para irnos familiarizando. Con cómo escribir en bengalí. Aquí ya tenemos una lista muy larga. Vamos a escribir hermano mayor. que es dada. Un momento. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Dada! Mamá, que recadamos que era hermano. ¿Qué? No. El tío, el hermano de tu mamá. Tu tío, tu tío materno es mamá. ¡Boom, baby! Mamá. Día es DIN. Con creen, se escribe. Ya. ¡Tarán! DIN. ¡Ay, estoy escribiendo en bengalí, no puedo creer. Ahora, huevo. DIN. DIN. ¿Y con qué se escribe? ¡Lol! Me equivoqué. Escribí Dan en lugar de DIN. A ver. ¡Ah, bengalí! ¡Lol! DIN. Y luego está DIN. ¿Se acuerdan que les dije que la I se escribe? Bueno, que HOSHI se escribe antes de la consonante. Pues eso me falló. Pero bueno. A ver. Si hay alguien por ahí. ¿Se nota la diferencia de pronunciación entre DIN y DIM? DIN. A ver. DIN. DIM. ¿La diferencia entre la D? Bueno, en mi boca sí lo estoy haciendo, pero no sé si el sonido se suele. Se diferencia. DIM. Perdón. DIN. Ese es día. Y DIM es huevo. DIM. DIN. No es cierto. DIN. DIM. ¡Uy! ¡Eh! Ya. ¿Dónde está? Luego, Kaki es tía materna. Ah, no, tía nada más. Kaki. Bueno, tía, la tía del lado del marido. Kaki, entonces. K. No, me volví a equivocar. Ah, esta es la otra I. La. DIRGUI. Kaki. A ver. Aquí está con... Uh, estas de aquí son Hoshai y esta es DIRGUI. Que son más o menos igual, pero bueno. Entonces, tenemos... DIN. DIM. Kaki. Mami. Que es tu tía del lado de tu mamá. Espera. Ah, sí, sí es mami. Ahí dice mami. Con DIRGUI. No, sí con DIRGUI. Mami. Mami. Eh, más o menos. Gumi. Gumi. Gracias. ¿Es con esa U? No, es con la otra U. ¡Puya! ¡Oh! Estoy escribiendo vegano, no puedo creer. ¡Puya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Dónde va el Chondro Bindu? ¡No! ¡Tijeras! Escribe Papá en Bengali, ¡Baba! ¡Baba! ¡Tarán! ¡Baba! ¡Baba! Eso es muy... ¿Muy qué? Una palabra muy concurrida, ¡Baba! Así para decir, amigo, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? Dicen, ¡Baba! Pero solo entre barro Bye Escribir Didi Caca El tío Ahora que despierte el don marido Le presumiremos nuestras letritas Uy Espero que diga que están bien Mmm Ah, Dadu Dadu es abuelo paterno Y esta me la sé porque a la Susanita le habla el Dadu Y mi suegro le hace Dadu, Dadu Cuando le habla Entonces, pues bueno Dadu Didi Ma Ma Na Chele Niño Chele 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 Una de las primeras palabras que aprendí en bengalí es a decir chile verde sin albur. Bueno, aquí en India también hay chile serrano, o parecido como el serrano. Y hay una palabra para decir si está fresco, si está roja, o sea, si está fresco, si seco, o si está en polvo. Entonces, lonca es chile, cualquier chile, lonca. Cachalonca, a ver, porque ya lo puedo pronunciar bien. Cachalonca es el chile verde, el chile fresco. La lonca es el chile rojo, bueno, o seco. Y, ¿cuál es el otro, cómo decir? Espérenme, es donepata, jira, jira, guro, jira, guro, guro lonca es chile en polvo, guro es hecho polvo. Entonces, cachalonca, ya sé cómo pronunciar bien ahora sí, cachalonca. Digo, porque lo antes lo decía sin la nasalización, entonces para mí era cachalonca, pero no es cachalonca. ¡Pum, baby! Entonces, vamos a escribir eso. Bueno, cachalam, porque también hay mango. Aquí se come mucho el mango, el mango verde, pues, que todavía no está maduro. Lo hacen en chutneys y lo hacen en sopas. El otro día, el año pasado, mi suegra hizo sopita de lentejas con mango y sabe buena. Le da un toque como acidito, como el de limón. Está bueno. Entonces, cachalonca, ¿cuál ches? Cacha. ¿Qué bien? Aquí también puse, bueno, este tiene chandrovindu. Y eso es lo que hace que esta A se vuelva nasal. Esa que es como un puntito y una media luna, ese es el chandrovindu. Cacha am. Cacha am. ¡Pum, baby! Cacha am. Cacha am. no quería ver si en si en mi cajita de de virutas de lápiz venía en bengali el jireguro este es el comino en polvo en fin perro negro cola cúcur cola cúcur aquí también puedes insultar diciéndole a alguien perro si le dices cúcur o perra cúcur bueno para mujer no es cúcur o sea para el femenino de perra no es cúcur pero también creo que también les dicen cúcur cola cúcur cala cúcur perro negro ca lo que u es ay esto de ser cieguita ahí está ca lo cu cu calo cúcur perro negro a ver cuántas palabras llevamos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho ay aquí dice más palabras ah no si son cuatro dos uno dos tres cuatro cinco dieciséis llevamos dieciocho uuuh que otras que otra ah not un yuto yuta según yo era yuto con o bueno voy a dejar esto para después porque según la pronunciación de aquí y lo que veo escrito dice newton yuta y a mí me dijeron que zapatos nuevos eran not un yuto como he escuchado así que eso lo hemos de ver después vamos a escribir color rojo lal lal ya vamos a escribir frases tu tío tomar caca que raro eso sí se escucha muy ay bueno es parte de la diversión de aprender idioma tomar caca significa tu tío que bueno que que los bengalíes no me entienden ni si me entienden pues nada también se van a reír cuando cuando entiendan porque me reí yo bueno entonces como aquí estas solo eran palabras voy a dejar un espacio y vamos a hacer más vamos a escribir primero mi mamá a marma voy a pasar estas letrillas luego a estas palabras a revisión a que me diga el don marido estuvieron bien o no por cierto bueno ahora que ya sé escribir el abecedario y más o menos vi como lo hacía ya no se me hace difícil hacer las uniones ni eso ya me di cuenta que haces primero bueno aparte de obviamente los trazos como se los como los aprendimos siempre vas a poner la línea hasta el final esto es lo último con lo que terminas tu frase o tu palabra pues con esta línea y entonces primero haces lo que está abajo y luego lo que está arriba y luego la línea o sea los signos de arriba ven ven si sirve aprender que más que más ah tomar caca tomar lo peor que se dice tomar ¿por qué tomar? no era tomar a ver déjenme buscarlo en mi otro cuadernito donde había escrito unos ejemplos a mi tu mi tu y ay qué es eso no es diferente tomar tomar a ese también lo voy a dejar para después que me la expliquen si es tomar o tomar oh eso ven eso lo voy a escribir eso ah caray quién vino a visitarnos ay ¿qué es? hola qué creen me tengo que ir se me pasó el tiempo muchas gracias por verme ya saben compártanlo denle like subanle que no subanlo suscríbanse díganle a sus amigos que pueden aprender bengalí conmigo mientras yo aprendo adiós chau 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 chau